¿Qué pasa, gente? Aquí Ted Stalding, de Stalink, desde la huerta murciana, ¿ok? Toma con especial dedicación a la gente de Línea Brava para su cuarentena edition. Grado 0 está en el beat, ¿ok? A ver qué os parece esto. Yo... Estamos viviendo el final de una era No hay nada que temer si nos sobra riqueza Volvamos a escuchar las aves, respetarnos mares, animar la vuelta No era normal lo que se vivía Asumimos esa realidad impuesta Que era cruel, era mexicana Y su falta de lógica asfixia la vida Tenemos las claves para hacer de este mundo uno nuevo Que creo que en nos lo debemos Creemos más altos y fuentes en lugar de muros que están obsoletos Somos hijos y la misma madre Caminamos bajo un mismo sol Sé que saldremos reforzados Si nos guía el corazón Encontremos nuestra esencia, nuestra verdadera fuerza Dejaremos huellas y somos capaces De borrar la nuestra del planeta Solamente remando a la paz Escaparemos de esta tempestad Las aguas se calmarán Y tarde o temprano avisaremos tierra Ok, mucho amor gente Un abrazo enorme Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!